El tema de las cooperativas es un tema que en Córdoba va a haber que abordarlo seriamente, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Es muy difícil que nosotros abordemos, podamos abordar esa etapa cuando tenemos una empresa como la que tenemos, digamos, la empresa madre de esta historia que es EPEC, está en una situación, porque lo grave de esto es que el gobierno provincial no se hace cargo de esta situación, el gobierno provincial no reconoce esa situación, entonces cuando vos no reconoces la enfermedad es muy difícil que puedas encontrar la cura. ¿Desde cuándo el gobierno de la provincia de Córdoba niega el problema de EPEC o no se está haciendo cargo? ¿Vos marcás o visualizás en la historia reciente un punto de inflexión allí? EPEC, a ver, lo que pasa es que hay que hacer historia y la historia es muy clara. EPEC, a ver, yo no quiero aburrir, pero esta cosa hay que contarla, digamos, si lo tenemos tiempo lo contamos muy rápidamente. En el año 99 cuando asume de la Sota, de la Sota saca una ley de nuevo a Estado, la ley 88-37 que era la incorporación de capital privado al sector público, con la cual el objetivo era privatizar la empresa. De la Sota vino por la privatización, con un menémimo tardío, en el fin del menémimo de la Sota llega al gobierno de Córdoba y la idea era privatizar el servicio de energía. Esa decisión de privatizar la empresa hizo que durante 7, 8 años no hubiese directamente, bajo ningún punto de vista, ningún tipo de inversión. No había inversión, no había, no hubo inversión, más, hubo desinversión. Esa desinversión hizo que se llegara a una situación verdaderamente compleja. Después cuando se empezó a querer acomodar el panorama, 5 años de desinversión en el sector energético es mucho tiempo para recuperarlo, digamos, es muy mucho tiempo para poder recuperarlo en el corto plazo. Entonces EPEC empezó con un ajuste tarifario muy, muy fuerte. Hoy, por ejemplo, en Córdoba estamos pagando, los usuarios de EPEC pagan casi un 15% de un cargo exclusivo para obra de infraestructura eléctrica. El 15% de la factura es mucha plata. Este es un tema que empezó a hacer cuando lo planteamos en la legislatura y le decíamos a Unión por Córdoba que pusieran la cara, que pusiéramos sobre la mesa los números de EPEC y que entre todos, porque la verdad que sí, algo que queremos es que esa empresa sea eficiente. Porque si esa empresa es eficiente, va a poder vender a mejor precio la energía a las cooperativas, vamos a poder también tener una política para las cooperativas del interior, realmente de fomento, de ayuda y de cómo hacer crecer el sector energético en la provincia de Córdoba, primero lo que hagamos es bajar el costo Córdoba. O sea, yo no le quiero pedir a Macri que le suba la luz a los porteños para que le iguale con Córdoba. Yo quiero que la bajemos lo más que podamos, yo quiero que veamos cómo podemos hacer para que el costo Córdoba baje, para que el costo EPEC nos siga asfixiando a los cordobeses. Dice, digamos, a mí de qué me serviría a ustedes, de qué les serviría que mañana le digan, che, pagamos la misma luz que en Buenos Aires. Vos cuando pagaste dos lucas y media, ajá, en Buenos Aires paguen lo mismo. Si la verdad que yo no me quiero vengar de los porteños que paguen lo mismo que yo, yo lo que quiero hacer es que paguemos todos. ¿Cuál es la clave de esta cuestión? Y los cooperativistas lo saben. Es tener un precio justo y brindar un servicio eficiente. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Nosotros tenemos que lograr un precio equilibrado, razonable, en virtud del servicio que prestamos. Es muy simple, no tiene mayor misterio esta cuestión. El misterio está cuando vos me decís, mirá, yo no puedo tener precios racionales, cuando compro la energía que me vende EPEC, carísima, no tengo forma, o cuando tengo que llevar energía a lugares en los que realmente son inóspitos y gasto, tengo muchísimos costos operativos, pero nadie me ayuda. Bueno, esas son las cosas que hay que atender.